Vamos con otra información muy lamentable, por cierto, un taxista fue hallado agonizando en su vehículo, esto en el sur de Quito. Desafortunadamente no alcanzó a recibir atención de los organismos de socorro y murió debido a la gravedad de las heridas que le habían sido provocadas con arma blanca. La policía se encuentra investigando el caso. Una patrulla que pasaba por las inmediaciones de las avenidas Maldonado y Cocha se topó con un taxi apagado en media calle y con las luces encendidas. Los policías se bajaron para ver qué sucedía y encontraron al chofer bañado en sangre agonizando en el volante. Le encontraron todavía al ciudadano con signos vitales, trataron de taponar las heridas que tenía. El hombre de 30 años habría sido víctima de la delincuencia, seguramente los responsables se hicieron pasar como clientes. Pero en el trayecto recibió varias cuchilladas, heridas que comprometieron sus órganos. No resistió mucho, murió antes que lleguen los paramédicos. Se ha hecho un barrido de cámaras verificando las del ECU 911 y cámaras privadas. Se verifica que el taxista viene del sector sur de la ciudad. Luego del levantamiento del cadáver, equipos de la DINACED trabajan en campo en busca de elementos que ayudan a encontrar un hilo conductor para poder llegar a los asesinos. El presunto móvil sería el robo, algunas pertenencias y artículos de valor desaparecieron. Tal vez la víctima puso resistencia al asalto. Se puede apreciar cuatro heridas en diferentes partes de su cuerpo producidas con un arma blanca. Tres de ellas en la región pectoral y una en el cuello. El vehículo amarillo no tenía cámara. La única verdad que sabe la familia es que salió a trabajar de amanecida. Deja cuatro hijos menores de edad en la orfandad y un quinto en camino. La compañera sentimental está embarazada. Al momento los equipos investigativos de DINACED nos encontramos desplegados en todo el sector a fin de orientar nuestro esfuerzo de búsqueda y poder ubicar al presunto autor. En lo que vamos del año se han reportado varios casos de taxistas asaltados en diferentes puntos del distrito metropolitano de Quito, siendo este el primero en terminar en luto y dolor. En Quito informó Iván Casamen.